¿Qué pasa negumenos? Soy Rayo y aquí estamos en el episodio, en el episodio, en el episodio final de Medieval que no quería que llegara, pero finalmente pues ha llegado y bueno, antes de nada decir que si estás jugando el juego también y habéis llegado a este monstruo final yo de momento os digo que tenéis que ir con todos los toques rellenos o sea, toda la vida rellena, todo el tanque relleno como queráis decirlo porque si no no vais a tener cojones, lo que es cojones de pasaros el juego así que vamos a ir dándole, porque el juego tiene dos partes, ¿vale? el juego, el juego que diga la pantalla no, el primero es que hay que defender como un esqueleto un esqueleto salen a través de tu vitalidad veis, yo te he ido con todos los botes rellenos, porque si no no hay huevos y aunque sí creo que me han faltado botes, creo que me han faltado uno o dos vale, mira, lo vamos ahí viendo lo que es ya, mira vamos a ir lento, que ya lo que me faltaba era nada más empezar a caerme bueno, vamos a hablar con la última, la última de esta claro, como siempre sí, yo por eso pienso que, yo pienso que te tienes que conseguir todos los cálids sí o sí, es que como digo, o si no, no hay cojones, cojones de pasarse el nivel te lo juro, mira, mira, ahora tú llegas al, al, a la pantalla vale, este, este nivel sí da honor sí da honor, vale, vamos a dejar que veáis esto ¡sí! ya veo que un siglo como comida de gusanos no ha ayudado a disminuir tu infantil obsesión sobre la libertad de Galomir pues no, muchachos bueno como estaba diciendo, este, esta pantalla da honor a a joder, que, que difícil se me hizo el último boss, el último jefe el monstruo final, como lo llaméis la verdad es que es jodido me llevo todo el juego diciendo que esta pantalla es jodida, que esto no sé que es jodido pero es que este, este es que se lleva la puta palma se lleva la puta palma para atacar, mis guerreros quiero que los perros encuentren la médula de los huesos en la hora siguiente coño ¿qué es eso, Fortesquet? tu copa de la suerte sí, mi copa de la suerte que me va a traer toda la peña vale si más recuerdo, tienen que ser 20 guerreros o así ahora vale, básicamente lo que tienes que hacer es que te van a dar el rayo que tenía el rayo, te van a dar un rayo verde ¿no? joder, hola de calomir coño, no, no imponéis con esas voces, cojones eh, con el rayo verde a ver si lo encuentro a ver, a ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está rayo pero tiene que ser, tiene que ser el rayo verde ah, me parece que hay que buscarlo espérate, espéralo, 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 espéralo espéralo, me parece que hay que buscarlo, por cojones ok, lo debía de, lo debía de tener no, el jugo de plata, que raro ¿tiene que estar por aquí? aquí está, rayo de vida ¿vale? entonces, ahora tenéis que dedicaros tenéis que, mierda me ha matado a uno mierda, 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 mierda ya no, ya no me lo voy a pasar ya no me lo voy a pasar pero me lo voy a decir, coña, vamos tenéis que dedicaros a a a salvar a vuestros soldados ya me han matado a uno pero tenéis que dedicaros a eso, a a curarlos vais perdiendo vida pero vais curando a vuestros soldaditos y nada ahí voy que me parece que me va a ser imposible matar a Zarok porque me ha fallado uno ya me ha fallado uno y tienen que estar todos tienen que estar todos 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 pero bueno vamos a ver como continúa esto vamos a ver como continúa esto a ver vamos a ir procurando aquel que está más rojito a este que está más rojo ahora te van para acá este ahora aquel que está medio muriendo este es que Zarok es muy puñetero es muy puñetero el tío está despedidamente puñetero vale le hemos matado a otro por ahí vale vale perfecto 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 vale vale vamos a curar poquito a este vamos a curar a este también vamos a curar a este a este a este a ver vale están todos en verde vale otro que ha muerto vamos a curar a este que está en rojo a ver curalo perfecto ahora vamos a curar a este a ver este por aquí este por aquí joder se me está quedando vida pero es que el último nivel es así de puñetero lo veis ahora ya está ya ya van quedando menos a ver podéis ayudarnos un poquito guerreros aquí aquí ayudar aquí como he dicho necesitas muchísimo vida para matar a Zarok porque Zarok quita un montonazo quita un huevazo claro entonces necesitamos bastante vida vale ya vamos a matar al último guerrero a ver matalo por favor matalo por favor ahí va perfecto la batalla está acabada eso es lo que lo que se piensa uno de que ha acabado pero no no todavía no todavía no ahora viene Zarok muy cachondo él es que me parece que incluso vale ve ahora todos los guerreros se van a transformar en botecitos y para recuperar la vida que más o menos ha gastado pero vamos he gastado más de las que me voy a curar porque se me ha muerto uno al mover este uno ya te dan un botecito entonces es masco coño casi me he quedado en el sitio y bueno como veis hay que tragarse como se transforman todos los bichos en botecitos porque no se es algo para mi es algo innecesario tengo que tragarse todos estos bichos en botecitos vale vamos allá vamos a cogerse todos los botecitos si a ponerle vida no 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 siempre fuiste afortunado en la batalla Fortesque si veamos es verdad se traga gente como tu como si fuera un suplemento de calcio es verdad que ahora viene otro más encima aparte de tarot viene otro más que también es un cachondo y y tienes que tener mucho cuidado porque si te da te quita bastante toque también y después de este ya viene tarot es que es que es puñetero la batalla final sinceramente es puñetera que pasa tío machote quiere que te de por el saco pues yo te de por el saco sabes yo soy un tío muy especial jejeje un esqueleto muy especial vale vamos a curarlo entero vamos a curarlo entero vale básicamente lo hemos curado entero vale perfecto entonces ahora lo que hay que tener cuidado es con este ves que encima no se le puede tocar hay que esperar que venga a atacarte o algo así ves y aquí ya le metes pero el también me ha metido a mi vale entonces como siempre hay que intentar esquivarlo lo ves hay que intentar cuando venga a atacarte tu darle a el pero que el no te da a ti cosa que es bastante bastante complicadilla yo la amenaza que tengo es como estoy haciendo ahora es eh me aguanto con la espada así el viene cuando venga por mi le endiño aunque te de aunque te de pero tu siempre yo siempre intentas quitarle siempre hay que intentar quitarle mas ves intentas quitarle mas y ya esta a la mierda a la vez cuando hay que salir a la puta mierda ya normalmente eh viene zaron mira y tengo todas las tengo todas las haritas lo tengo todo eh vais a ver como lo voy a pasar que la voy a pasar putas de acuerdo ya estoy harto de tus intromisiones sep porque zaron zaron porque hablas como si fueras como haces como ponen como ponen en las peliculas a los rusos que yo tampoco lo entiendo porque lo ponen así pero lo ponen así yo no lo entiendo vale se va a hacer se va a hacer un hechizo un hechizo que no cuadra porque porque podría venir en forma de en forma así de mago no en forma de mago y hacerme magias y dame por saco pero ahi esta transformándose en todo lo que nos quiere transformándose en todo lo que nos quiere transformándose en todo lo que nos quiere y y madre mia lo que no entiendo es como se ha transformado en gallina y en cabra no se como hace para sujetar la barrita la barrita la barrita y transformarse en lo que se va a transformar ahora que es una cosa muy rara es no se lo que es vosotros sabéis lo que es por favor decirmelo por favor decirmelo jaja que bueno tío mira que lo que se transforma eh mira que habría como juro se transformarse en dragón gigante y se transforma en esa cosa que yo todavía no se lo que es lo único que se es que quita muchísimo asi que preparate para morir fortesque asi que prepárate a morir fortesque pues vamos allá vamos allá vamos allá venga persigueme cuando esta encima cuando esta cuando esta brillando ha visto que me ha quitado no? me ha dado una mejilla y me ha quitado todo eso vale y me parece que cuando esta así brillando no le afecta encima no le quitan no le quitan suficientemente los toques osea tienes que esquivarlo a muerte hasta que se le quite eso que esta brillando que la única estrategia que yo le pongo es esta darle vueltas darle vueltas hasta que se arte los huevos y se le quite eso y puedas atacarle feliz y contento con mucho cuidado de que no te de porque si te da como he dicho te puede quitar tranquilamente medio media barra la madre que te trajo la madre que te trajo a ver Zaro se te va a quitar el brillito ese que tienes o que? parece que no parece que el tío se siente bien protegido vale le he dado le he dado venga venga ahí vamos no 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 mira 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 me ha quitado 100 de una hostia me ha quitado 100 hay que tener mucho cuidado hay que tener muchísimo cuidado con Zaro en serio eh la ultima vez que me pase el juego que fue hace poquito la verdad que yo de vez en cuando me lo paso porque me lo paso polla jugando este juego no eh eh prácticamente me pudo quitar me dejó con la ultima barrita me dejó con la ultima barra eh osea me dejó sin carras me dejó solamente con los toques y yo me quedaba diciendo pero como cojones ha hecho eso pues ahí esta el tío mira me han quedado ya dos barras en 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 cero coma bien 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 venga 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 no me diga que me lo voy a pasar me lo voy a pasar hasta fácil uy he dicho fácil ya se ha puesto cojonudo vamos a seguir pegándole aunque no le afecte pero por lo menos creo que incluso pegándole se le quita se le quita eso acabo de comprobar me parece joder tío cada vez que te da madre mía lo que te quita madre mía lo que te quita es que serio como sigue así encima como veis se ha puesto más rabioso se ha puesto más rabioso y ahora me esta quitando eh se esta moviendo más rápido yo no puedo darle vuelta pero se la voy hijo de puta hijo de puta tío es que es muy difícil eh bendito en verdad bendito los juegos de esta época que los enemigos eran complicados después eh como me pasó con con demacry que mundus era una mierda era una mierda vamos se pasaba se pasaba hasta mi mi vamos mi primo de 5 años y jeje pues lo único que había que hacer era me cago a la puta que no se le quita que no se le quita el poder eh que no se le quita venga tío zaro que me cago en todo tu puñetera madre que es la mierda tío déjame en paz no se le quita eh no se le quita que cosa que cosa más rara tío ahi va ahora 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 nooo es verdad tío que hacía eso es verdad corre 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 se me había olvidado a mi por completo verdad que cuando le quitan cuando le quedan poquitos toques se pone se pone en plan chuloputesco me cago en la puta tío encima me estoy quemando me estoy quemando y el tío no para de darme por saco a ver zaro de mierda tío me acordaba yo que se movía que se movía tan rápido muérete 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 mira tío me va mira 4 botellas y yo decía que me iba a resultar que está rodando muy fácil venga ya tío zaro me caigo en todo su puñetera madre no 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 uye 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 ya me ha quemado ya me ha quemado tío ya me ha vuelto yiii venga que le falta poco 220 toques venga vamos sin a 10 venga 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 si si venga 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 muere 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 puta tío no 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 mierda me va a matar me va a hacer pupita me va a hacer pupita venga 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 si no me cago en la puta tío me cago en la hostia venga vámonos vámonos y yo quemándome madre mía que me ha quemado venga si a la mierda coño joder es que cuesta ahí está muerto a tomas por culo a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda maldito caballero esto es mi fin es el fin y si yo caigo todo se destruirá estás maldito fortesqué nunca saldrás de estos dominios jajajajajajaja que cabrón el tío quiere matarme aquí pero no lo conseguirás porque soy si daniel fortesqué Ala, 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 ala Que está liando No, no, esto ya se va solo Porque si no, madre mía Toma, ya se murió Se murió Yo le quitaba el cetro ese tan guapo que tiene Bueno, tan guapo no, sino el tridente ese que tiene Como ya no puede hacer nada de magia Pues ala Aquí os dejo con el final Para que lo veáis Ya comentaré algo al final No voy a hablar durante todo el final Así que bueno, ahí lo dejo No voy a hablar 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 en el final de Medieval La verdad es que me da Bastante pena haberlo acabado La verdad es que he pasado unas buenas historias con ello Aquí estamos Dándole al principio y eso Y nada Esto no voy a hablar No voy a hablar en el final de la ventana Porque se escucha todos los videos de fuera Y bueno, solamente decir eso Que si Daniel Fuentes que ya ha terminado Vamos a darle a cargar Para que no se vuelva a ir todavía al menú Es bueno, solamente decir que para mí Ha sido un juegazo No solamente porque es un juego de mi infancia Sino Mira, en 4 horas de 53 minutos me lo he pasado Sino ya no solamente porque sea un juego de mi infancia Sino solamente porque Como él dice Te da unas creencias Unas creencias no Sino No sé muy bien como No sé muy bien como decirlo Sino En plan de que En plan de que El juego Para mí Cuando era pequeño Me demostró Como él dice Que para ser un héroe No necesitas No necesitas O sea, cualquiera puede ser un héroe Fijaos si Daniel Fuentes Que Era, no era valiente Y no estaba fuerte O sea Y es un héroe En plan Sino Lo que Lo que te lleva a ser un héroe No es Tu fuerza Sino tu fuerza de voluntad Que es lo que más o menos Lleva a ser Daniel Durante toda la aventura Y eso es una Uno de los aspectos Que me gusta bastante del juego Y por eso también lo quería traer Y aparte porque es un enegúmeno De pie a cabeza Y Y nada Con mucho Quiero traer Quiero traer el 2 Pero como sabéis No lo encuentro No encuentro porque se queda Pillar el emulador Si alguno lo encuentra De verdad dármelo Enviármelo Y para poder traerlo al canal Porque de verdad es que lo quiero encontrar Y buscar y traerlo Para que no caben las aventuras De Daniel Fortes Y nada Solamente decir que Muchísimas gracias por acompañarme En este viaje Que ya acaba la primera serie Que empecé en el canal Y muchísimas gracias Por seguirme Cada día Y Y si Daniel Lo lo agradece También de verdad Y nada Sin el número de suscribirte debes Espero que os haya encantado Esta serie Tanto como me ha gustado Hacerla a mi Y nada Simplemente Esto es todo Por la aventura De Daniel Fortes Y hasta otra Hacerla a mi Hacerla a mi Hacerla a mi Hacerla a mi Hacerla a mi